Tenemos tacos de carne de nacho, de nacho, de nacho, que es el chico. Demuestra, para que vean, que en el chico. ¿Qué es el chico? ¿Trabajo? Lo pienso. ¿Que tengan un buen fin de semana? ¿Gracias. Te agradezco mucho y que tengan un buen fin de semana. Bueno. ¡Gracias! Gracias por ver el video.